¡Venga! 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 ¡Una en el medio! ¡Estamos subiendo todos hermanos! 2-2 ¡Ah! ¡No hay igual que esta hoy! ¡Claro! ¡Claro! ¿Sabes, Ale? ¿Sabes? Y... ...que tengo ahora... ...es que he tomado... ...es que es peor, pues... ...es que prácticamente es peor... ...que he tomado 15 años... ...lo primero que me dijo... ...el hihuepotá... ...juega, juega, juega, juega... ...a la 5 tampoco... ...la 5 es que ahí... ...me quedé hablando con este huevón... ...y... ...entonces... ...ah, sí... ¡No valió el bandito! ¡No valió la genialidad! ¡Ah, chico! ¡Ah, chico! ¡No te falta! ¡Uh! ¡Venga! ¡Venga, chico! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Uno, no! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Aro! ¡Cobre! 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 ¡Alejos! 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 ¡Pegáselo! ¡Eso, negro! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Escoged a uno! ¡Escoged a uno! ¡Papá! ¡Escoged a uno! ¿Qué hacen es Agüita? ¡Alejos! 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 ¡Escoged a uno! ¡Alejos! 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 ¡Alejos!